En este capítulo vamos a ir conociendo el material y también los términos empleados en el lenguaje fotográfico, como exposición, diafragma, obturador, etc. Vamos a empezar hablando de las cámaras en general. En el mercado de la fotografía digital podemos encontrar gran variedad de modelos y marcas de cámaras fotográficas. Por un lado están las cámaras compactas. Podemos encontrar modelos muy económicos pero con unas resoluciones muy altas, de hasta 16 megapíxeles. Incluyen grabación de vídeo HD. Están también los modelos de gama más alta, con posibilidades de capturar la imagen en formato RAW, que es lo que consideramos el negativo digital. Tienen también varios modos de captura aparte del automático, como el de prioridad al diafragma, prioridad a la velocidad, captura manual, etc. Y también diferentes modos de medición de la luz y de enfocar. También nos ofrecen un tipo de cámara entre la compacta y la reflex que nos permite cambiar la óptica. La característica que le distingue a este tipo de cámaras es que sin ser una cámara reflex nos permite cambiar los objetivos. Y están las cámaras reflex, llamadas así porque lo que vemos por el visor es la misma imagen que ve el objetivo por la reflexión en unos espejos. Hay una gama muy amplia de modelos y prestaciones. En cuanto a los objetivos intercambiables, la gama que nos ofrecen los fabricantes es muy amplia. En esta imagen podemos ver la gama de objetivos Canon. Hay otros fabricantes como Tanron o Sigma que se han especializado casi exclusivamente en la fabricación de objetivos para todos los modelos de cámaras. ¿Cómo elegir el equipo? La elección del equipo va en función del tipo de fotografía que queramos hacer y de su destino final. Y por supuesto, del presupuesto que dispongamos. Me explico. Si nuestras pretensiones son hacer retratos familiares, de amigos, recuerdos de viaje, etc. Y el destino que les vamos a dar a las fotos es visualizarlas en el ordenador o hacer copias de tamaño pequeño o medio, con una cámara compacta podemos cubrir ampliamente estas necesidades. En cambio, si queremos hacer fotografías creativas y de calidad, una cámara reflex con una gama de objetivos en función de nuestras necesidades sería el equipo ideal. Normalmente la primera compra suele ser un cuerpo de cámara con un objetivo todoterreno, por ejemplo un 24-200 o similar. Y después, con el tiempo y en función de las necesidades que se nos vayan presentando, vamos completando el equipo con otros objetivos, filtros, trípode, cable disparador, flash, etc. El mercado de segunda mano es una opción a tener en cuenta. En esta imagen podemos ver los elementos principales de una cámara y de un objetivo. Podemos ver las lentes que lleva el objetivo. Detrás de las lentes va el diafragma, cuya función es dejar pasar mayor o menor cantidad de luz. El objetivo con un anillo de giro para el zoom y otro para el enfoque manual. El disparador para capturar la imagen. La lámpara que nos indica el temporizador en marcha. El flash incorporado que llevan algunas cámaras. El espejo y pentaprisma que nos permiten encuadrar y componer la imagen por el visor situado en la parte trasera del cuerpo de la cámara. El procesador de datos. La memoria interna. La tarjeta de memoria externa donde se graba la información de las imágenes. El sensor, uno de los principales elementos de la cámara donde se graba la información recibida a través del objetivo. El filtro RGB que filtra las diferentes longitudes de onda de los colores. Y por último el obturador que regula el tiempo que deja pasar la luz al sensor. Iremos analizando estos elementos. Veremos primero aquellos elementos sobre los que no podemos actuar. Por ejemplo, las lentes. Tenemos un conjunto de lentes convergentes y divergentes que forman parte de la óptica del objetivo. Hay diferentes tipos de lentes y en algunos casos construidas con diferentes materiales. Este conjunto de lentes se comporta en muchos aspectos como una lente simple. Como si fuera una lente ideal. En los objetivos TUN las lentes se reordenan para conseguir diferentes distancias focales con el mismo objetivo. Hay diferentes visores. Los más comunes son el visor óptico o directo. Que aunque introduce una lente o espejos para permitir mejor visualización, esta no se hace a través del objetivo por lo que introduce un error de paralelaje. Está también el visor reflex. En el visor reflex la luz viaja a través del objetivo incidiendo en un primer espejo. Este la traslada a un pentaprisma que es el que lleva la imagen al visor, que está situado en la parte trasera de la cámara y justo encima del objetivo. La imagen de captura será prácticamente lo que estamos viendo por el visor. Hay dos inconvenientes pero que se pueden considerar de muy poca importancia. El primero, las vibraciones que produce ese primer espejo al desplazarse para dejar pasar la luz. Algunas cámaras tienen la función de espejo levantado, que a la primera pulsación del disparador se levanta el espejo, se espera unos segundos para eliminar las posibles vibraciones y se vuelve a pulsar el disparador para captar la imagen. Se utiliza normalmente en exposiciones largas donde se usa trípode. Y el segundo inconveniente es que en el momento de sacar la foto por el visor no se ve el resultado final. En ese momento el espejo está levantado y no le llega la luz al pentaprisma, pero esto no tiene la menor importancia. Con el visor electrónico podemos encuadrar la imagen a través de una pantalla de cristal líquido. Esta pantalla sustituye o complementa al visor óptico. Consume bastante batería. Si la cámara dispone también de visor óptico, nos puede sacar en ocasiones de algún apuro. En situaciones de excesiva luz no se ve muy bien la pantalla LCD. Hay dos tipos de sensores para las cámaras digitales. El CCD, dispositivo de carga acoplada, y el CMOS, semiconductor complementario de óxido. A grandes rasgos comentaré que el primero necesita de un procesador que lleva la cámara para convertir los datos analógicos que ha capturado el sensor en datos digitales. La diferencia principal es que el CMOS no necesita procesar, ya que aquí la digitalización de los picheles se realiza internamente en unos transistores que lleva cada celda. La ventaja del CCD sobre el CMOS es que se consigue un rango dinámico mayor y el ruido es menor. El coste de fabricación del CMOS es menor y el consumo eléctrico también bastante menor, por lo que las baterías tienen más duración y la captura de las imágenes es más rápida. En un principio los fabricantes de alta gama optaron por el CCD, pero esta tecnología parece que ha tocado techo y ahora se está investigando en el sistema CMOS. Y algunas marcas están apostando ya por este método de captura. Hay varios tipos de tamaños de sensor. A mayor tamaño de sensor, mayor calidad de imagen. Aquí vemos una tabla en la que se ve la relación de los tamaños. Está el de formato medio de 50,7 x 39 milímetros. Le sigue el sensor de tamaño completo o full frame de 36 x 24 milímetros y que es comparable al tamaño de la película de 35 milímetros. Y después van otros denominados APS-C, Sistema Avanzado de Fotografía Tipo Clásico, de menor tamaño que los full frame. Como he dicho, el tamaño del sensor condiciona la calidad de imagen, pero condiciona también la calidad del pixel. Cada pixel o celda lleva un microlente y un fotodiodo que capta la luz y el tamaño de este pixel condiciona la calidad de los mismos. No es lo mismo meter 14 o 16 millones de pixels en un sensor pequeño de una cámara compacta que en un sensor full frame. La distancia focal de los objetivos también va condicionada por el tamaño del sensor. A menor tamaño de sensor, la distancia focal del objetivo se hace más larga. El factor de conversión es el resultado de dividir la diagonal del sensor full frame entre la diagonal del sensor más pequeño. En esta tabla podemos ver los factores de conversión. Por ejemplo, un objetivo de 50 milímetros montado en una cámara con sensor de 23,6 por 15,5 milímetros, el factor de recorte es de 1,52. Por lo que 50 por 1,52 igual a 76. O sea que el objetivo de 50 milímetros se nos convertiría en un objetivo de 76 milímetros, lo que supone un problema sobre todo con los objetivos angulares. La imagen se graba en el sensor en picheles y cada pixel se compone de un color determinado. Podemos poner como ejemplo este mosaico romano que representa la cabeza de medusa y está formada por pequeñas piezas de diferentes colores que podemos comparar con los picheles de una imagen capturada por el sensor. Aquí vemos la misma imagen en baja resolución. Se pueden apreciar los picheles que la forman. En el siguiente capítulo seguiremos analizando otros elementos que componen el equipo. ¡Gracias!